Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Lorenzo resaltó al nombre del partido que cuando Danilo era presidente, estaban acostumbrados a una rendición de cuentas diferente, que estaban llenas de realizaciones de obras finalizadas y de promesas cumplidas. Con solo medio año de gobierno, ya son muchas las promesas incumplidas. ¿Prometieron bajar los alimentos en 100 días? ¿Prometieron bajar los combustibles? ¿Prometieron proteger la salud de la gente? ¿Prometieron no tomar dinero prestado y son el gobierno que más ha endeudado el país? ¡Expresó Lorenzo! Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta, puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.